Hola, hola. Muy buenos días, compañero, compañera de ERA. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos a inicios, a inicios de diciembre de este año 2020, que está generando un montón de cambios. Estamos como muy movilizados, toda la humanidad, íntegramente la humanidad. Habría que ver, ¿no? ¿Qué año en la historia ha generado que estemos tan movilizados, tan cambiados? Que esté haciendo que cada uno de nosotros esté repasando su vida, ¿no? Esté repasando su vida, mire para atrás y diga, guau, ¿no? ¿Qué es lo que me quedó por hacer? ¿Sí? ¿Te pasa a vos? Contame, ¿qué te pasa cuando mirás este 2020? Mirás para atrás y decís, ya estamos en diciembre. ¿Qué pasó en este año? ¿Vos también sentís que está como, hubo mucho estancamiento? ¿O al revés? Sentís que ha habido demasiada movilización. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás desde 2020? No es ni bueno ni malo. Un año no es ni bueno ni malo. Todo va a depender de si vos estás utilizando todas tus energías a favor o están en contra tuya. Recuerda esto, el psiquismo de cada quien va a generar que vos atraigas ciertas energías y a otras que las rechaces, ¿sí? Pero no depende de lo que vos querés o no. Va a depender de todo lo que está escrito en tu psiquismo. Por lo tanto, si vos no empezás a determinar en tu vida qué querés que siga en tu vida y qué querés que se termine, lamentablemente el psiquismo va a ser tomado por todo el entorno. O sea, todas las energías que más estén en el entorno son las que van a estar más, te van a estar desestabilizando tu vida, ¿sí? No porque sea propósito ni porque Dios haya querido eso, ni porque el universo esté en contra tuyo, sino que hay, a nivel frecuencial, vas a tener creencias, vas a tener experiencias del pasado de tus ancestros que van a hacer que vos conectes con cierta información, ¿sí? A favor y en contra, ¿sí? Entonces, como siempre digo, el universo no es que esté en contra nuestro, ¿sí? Es que va a resonar con todo lo que tenemos escrito. Y cuando vos a tu psiquismo no lo manejas vos, ¿quién lo maneja? Lo maneja el entorno, ¿sí? Lo maneja el entorno. Bueno, el día de hoy yo lo abrí justamente para preguntas, ¿sí? Por ahora no hay preguntas, así que es para que hasta que la gente se vaya sumando, se entere que ya estoy en vivo acá, ¿sí? Los que quieran hacer bioenergía. Te voy a contar cuál es la energía, voy a determinar cuál es esa energía que nos está debilitando. Como seres humanos, si acá en el planeta, estés donde vos estés. Ahora, entonces vamos a detectar qué es lo que más está debilitando a toda nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestras sociedades. Y fíjense que la energía más fuerte es la energía de muerte. Esa es la energía. La energía de muerte es la que está a flor de piel en el mundo. ¿Cómo me podés decir muerte de qué? ¿Muerte de personas? ¿Muerte de qué tipo de cuestión? De todas, ¿sí? El psiquismo nos juzga. Si hay una energía de muerte, nosotros vamos a poder usar esa energía de muerte a favor o puede estar en contra nuestra. Por ejemplo, si tenés enfermedades graves, tenés que tener cuidado porque la conciencia va a hacer que prestes atención a esta energía de muerte. Entonces vas a estar más cerca, ¿no? De pasar a otro plano que de quedarte acá. Pero si, por ejemplo, vos estás tratando de darle respuesta, ¿sí? A hace rato que estás con problemas en una adicción. Por ejemplo, tenés problemas en una adicción. Por ejemplo, tenés una relación que ya sabés que no funciona y querés cortar esa relación y nunca tuviste esa energía para que se termine. También, entonces, si vos la usás a favor, esta energía de muerte que hay te va a favorecer a que vos concluyas una relación, un vicio, una enfermedad, ¿sí? Depende cómo vos utilices esta energía. Entonces, por favor, acompáñame. Pensá en tu línea media. Vamos a quitar en todo lo que nos están viendo o que van a ver este programa de acá en estos días, ¿sí? Vamos a conectar con vos. Por favor, simplemente llevo un pensamiento a tu línea media. Vamos a hacer un repaso. Cerebro, médula espinal, sacrocoxis. Vamos a inhalar y vamos a conectar, ¿sí? Con justamente esta energía que está por fuera. Vamos a reconocer a la energía de muerte. La energía de muerte es la misma energía de la vida. Es la vida que cambia. Es la vida que muta. La vida para seguir avanzando tiene que también morir, ¿no? El día tiene que morir para que nazca la noche. La noche tiene que morir para que nazca el día. Y todo es así. Muere la infancia para que surja y nazca la adolescencia. Muere la adolescencia para que nazca la adultez. Y así nosotros vamos en un camino de ida y vuelta. Acá nos cuenta Edgardo algunas sin conciencia de los cambios y otras despertando. Nos está hablando de la sociedad, ¿no? Fíjese qué importante. Acá también dice energía, ¿no? De lo que se termina y de lo que empieza a la par. Entonces, esta energía de muerte, ¿sí? No tenés que verla como todo lo que se termina. Uy, se está terminando el año. Uy, el 2020. Uy, toda la gente que partió. No. Podés aprovecharlo para decir, esté bueno, ya que hay energía de deliberación y energía de muerte, de que cuestiones se terminen, ¿qué quiero que se termine en mi vida? Quiero que se termine de quedarme esperando que las cosas sucedan. Quiero que se termine toda esta cuestión de todo lo que no le digo a fulano de tal, ¿no? Que no me animo a decirlo. Entonces, la usás a favor. Ya vas a ver que en estos días la energía como que te va a ayudar. Claro, Edgar, de transmutar lo viejo en nuevo. Vos fíjate que no hace falta cambiar el universo. Nosotros tenemos que cambiar la perspectiva, ¿sí? Estos son días donde hay una energía para poder hablar mejor, ¿sí? Es una energía que nos ayuda a hablar mejor. Se le llama elocuencia. Son días donde la energía del planeta nos va a ayudar a hablar mejor, a poder comunicarnos mejor, a que el otro pueda recibir lo que uno quiere decirle de mejor manera. Es como que el medio, el ambiente te va a ayudar a decir bien, a decir con belleza. La belleza, así como vos la ves en los números exactos, en la arquitectura, ¿sí? También se puede ver en el lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Si hay algo que tenés guardado adentro y nunca le dijiste a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu amigo, al vecino. Bueno, esta es la época especial para que vos vayas y digas, quiero hablar con vos. La verdad, a mí me pasa esto. Ya sea si tenés que hablar de amor, de conflicto, pero es como que el universo te va a ayudar a que vos puedas resolver todo eso que tiene que morir para que haya el cambio, todo eso que vos tenés que dejar ir. Entonces, ya tenemos varias cuestiones que te dije recién. Fuerte la elocuencia, vamos a fortalecer la elocuencia en todos nosotros. Que no nos frene el no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarme, tengo que hablar con mi jefe y no sé cómo decírselo. Yo metí la pata y quiero sincerarme con alguien, quiero pedirle disculpas, pero tengo miedo a la reacción. Entonces, esta es energía que te va a ayudar a eso. Si vos supieras lo importante que es desde la bioenergía, cuando una persona toma conciencia y pide disculpas, cuando una persona le pide explicaciones a alguien, mira, yo te amo pero no te entiendo, quiero entenderte. Cuando un esposo le dice a una esposa, contame lo que te pasa, abrite conmigo. Cuando una esposa le dice a un esposo, mira, me pasa esto con vos, no puedo entender por qué haces esto. Esos pequeños espacios de sinceridad permiten que nuestros hemisferios puedan hacer su trabajo. El hemisferio izquierdo habla, conecta las palabras adecuadas. Y el hemisferio derecho, que tiene la creatividad, permite que todo sea como una danza del hablar. A esto se le llama elocuencia. El día de hoy está a quien se llama, la cava la llama, el ángel, le dicen ellos el ángel, o el genio de la elocuencia, que se llama Daniel. ¿Sí? Bueno, estas son cuestiones de cábala, de símbolo. Pero entonces, la energía de Daniel es buena para la elocuencia. ¿Y qué tiene que ver, Gabriela, para poder decir, con la energía de la muerte? ¿Tiene que ver con qué? Una vez que vos determinás qué querés en tu vida, si vos determinás que querés verdad, si vos determinás que vos querés gente que realmente te hablen con la verdad, que vayan de frente, que te digan, mira, me equivoqué, o te digan, mira, te equivocaste conmigo. ¿Sí? Vos vas a estar abriéndote a una vida con muchísima más claridad. Pero para pedir claridad afuera, vos tenés que tener claridad con vos mismo, con vos misma. Y ahí es donde nosotros metemos la pata. Ahí es donde tenemos un problema, ¿sí? El problema es donde suele estar, y suele estar en que dudamos de lo que queremos. Y tenemos miedo, tenemos miedo a la reacción del otro. Tenemos miedo que el otro se enoje con nosotros, ¿sí? Tenemos miedo que reaccione mal y nos deje de querer. Siempre es lo mismo, ¿no? Entonces surge la famosa indecisión. Entonces, son épocas estas, los primeros días de diciembre sobre todo, son épocas para sincerarte con vos mismo, con vos misma. Mirar para adentro y decir, a ver, ¿qué me pasa conmigo? ¿En qué me estoy mintiendo? ¿Hasta cuándo voy a decir este... Por ejemplo, si yo estoy comiendo grasas y me hacen mal, ¿hasta cuándo voy a dejar... voy a seguir echándole la culpa a la comida que me cocinan, al otro afuera? ¿Hasta cuándo me voy a mentir? Si, son épocas entonces para poner claridad y tener esa claridad en el diálogo con uno mismo, ahí empieza la belleza. Y la belleza está en esa elocuencia que puedo tener conmigo mismo y que puedo tener con él afuera. ¿Cómo podemos pedir que los demás nos comprendan, nos entiendan, si nosotros no somos muy fieles a nuestras palabras, ¿no? Nosotros mismos nos mentimos. Hoy voy a cambiar, hoy voy a ser más amable con los que me rodean, hoy no me voy a enojar con el que está deprimido, hoy no me voy a enojar con el que tiene problemas, hoy no me voy a enojar con el que no me lleve el apunte, con el que no me da los gustos, porque entiendo que ese otro tiene por ahí otros problemas y no me puede ver, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la energía que hay. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, si vos no tomás la energía de muerte a favor para concluir todo lo que tenés irresuelto, para pensar y recapacitar qué querés que se termine en tu vida, ¿qué querés que se termine en tu vida? Edgardo, que es el único que me está haciendo el aguante acá en el chat, Edgardo, ¿qué querés que se termine en tu vida? ¿Sí? Hay algo que es pobre, ¿no lo querés más? Bueno, es época de tomar acción, tomar conciencia y actuar en consecuencia de que, por ejemplo, no quiero más la pobreza en mi vida, no quiero más la mentira en mi vida, pero no la mentira afuera, no la quiero adentro mío tampoco. ¿Sí? Entonces, es época de elocuencia. La elocuencia te pide que, para que haya claridad en el diálogo y haya belleza, y haya entendimiento, y puedas hablar con virtud, y los demás te escuchen, para eso tenemos que cortar con todo lo que ya no tiene que estar en nuestra vida. Vicios, mentiras, traiciones, sobre todo a nosotros mismos, siempre, el dejar de la mentira piadosa, ya no estamos en época de mentira piadosa, ¿estás seguro que el otro quiere que le mientas? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones vienen de creencias de otra época. Ahora, si queremos que nuestro universo esté más fluido, tenemos que ir a por tomar esta energía de cambio. Entonces, vamos a fortalecernos todos nosotros para el cambio, ¿sí? Para el cambio, para atrevernos al cambio, para atrevernos a soltar todo lo que ya está de más, para atrevernos a soltar esas relaciones, esas mentiras, esa imagen que yo quiero dar al otro, ¿no? Porque me gusta, me encantaría ser de esta manera, entonces yo juego a ser así, pero en realidad me siento incómoda. Y cuando estoy solo, cuando estoy sola, no soy así. Entonces, ¿sí? La calumnia, la mentira, la hipocresía, claro, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Entonces, nosotros mismos entramos, pero ya venimos entrando, no es que ahora, ¿eh? Somos todos mentiros, hipócritas, ahora no. Hemos venido con creencias de que afuera había que poner la mejor cara. Que el otro no note que estábamos tristes, que el otro no note que estábamos mal, que el otro pone la mejor cara afuera, ¿no? Que no se te note. Si hay pobreza, que no se note. Si estoy triste, que no se note. Así estamos criados, entonces, ¿sí? Estamos amaestrados. No le tengamos miedo a esta palabra. De los maestros vienen, no de los maestros de escuela, aunque también. ¿Quiénes son nuestros grandes maestros? La cultura. La cultura es nuestra maestra. Por lo tanto, ¿vieron, no? Cómo uno empieza a conectar y al final termina todo teniendo sentido. Hoy terminamos hablando de la calumnia, de la hipocresía que vemos afuera, que vemos adentro, de la energía de muerte que está muy instalada, muy, muy instalada en el planeta, en todo el planeta, ¿sí? La persona que se resista a los cambios, literalmente, se va a empezar a morir. Y esto es fuerte, porque si sos una persona que se niega al cambio, que está en contra, que hace combate hacia afuera, que se le llama, que está enojado con un universo, con el otro, con la política, con la economía, con el vecino, con tu pareja, si estás tan enojado, eso te puede ir en contra. El consejo es, no te enojes. Incluso decís, estoy enojado, ok, acepto que estoy enojado. Acepto que estoy enojada y empiezas a ver y vas a determinar que en realidad estamos enojados por todo lo que no hicimos, por todas esas supuestas metidas de patas. Entonces, hagamos gorrón y cuenta nueva. Ahora, no esperemos a chinchín de fin de año, ¿sí? Ahora empecemos a soltar. Ahora es la época donde hay que soltar lo que ya no nos sirve. démosle muerte a todo lo que ya no queremos en nuestra vida. Pero empecemos con esas palabras, con esas condenas. Démosle muerte a esa condena. En primer lugar, a todas las veces que nos condenamos a nosotros mismos, ¿sí? Nos condenamos, no sirvo, no puedo, ya está, soy un desastre. Primero, vamos a poner luz en esa conciencia, ¿no? De todo lo que nosotros nos calumniamos, ¿no? Primero nosotros, lo hipócrita que hemos sido con nosotros, porque si lo logramos ver, vamos a poder limpiar, matar, no le tengas miedo, matar al vicio, matar a la hipocresía, matar a la mentira en nosotros mismos. Y ya de ahí vamos a sentirnos, imagínense que limpiamos, ¿no? Fíjense que cuando uno limpia, cuando uno hace las paces con uno, aunque sea un poco, ya puede ir a encontrarse con los otros de otra manera. Porque es como que ya no hacemos ese pacto perverso, ¿no? De que yo no digo nada y vos tampoco. Más vale no digo, yo no digo, pero vos tampoco decís. Entonces así vivimos. Y después, estamos deseando ese contacto con el otro, deseamos ese acercamiento. ¿Por qué no me diga que no lo deseas todo? Deseamos eso, ¿sí? En el fondo, una palabra de una persona amiga, un gesto agradable, un mimo, todos queremos lo mismo. Entonces, aparte de convertirnos en ese mimo que el otro quiere, convertite primero en el mimo para vos mismo. ¿Por qué no? ¿Sí? Yo sé que son lecciones que todas las grandes, las personas que han llegado lejos nos dijeron, haz esto. Pero bueno, hoy te lo estoy conectando con la bioenergía, hoy te estoy conectando con la energía que está en el planeta. y también para que prestes atención y no te asustes y no te pongas mal con la gente que va muriendo. La gente que va muriendo es porque tuvo que morir, ¿sí? Le llegó el proceso, le llegó en su historia, era su momento de ir a otro, a otra realidad. Esto no se termina acá. Entonces, en vez de llorar por los que partieron, preocupate por tu vida. Agradecele a todas las personas que partieron, pero no lo juzgue, era el momento, no era el momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué murió ahora? ¿Por qué no murió? ¿O por qué que los médicos tuvieron la culpa? ¿O el COVID tuvo la culpa? ¿O el...? Sacate eso de encima. Aprovecha la vida a tu favor. La vida está a tu favor, siempre lo ha estado. Entonces, esa energía que hace que se muera, ¿no? La gran cantidad de gente Hola, Mauro. Qué alegría, qué lindo que estés acá. Bueno, contanos, Mau, ¿cómo están las cosas ahí en Chile? ¿Cómo está la energía en Chile? ¿Cuál es la condena social en Chile? ¿Qué pasa con la muerte, con la energía de muerte, con lo que se está terminando? Eso estamos hablando. Bueno, entonces, ¿sí? Te decía, la energía de muerte está por todos lados, pero vos la podés usar a favor. ¿Sí? Tomá conciencia de todo lo que se tiene que morir en tu vida. Relaciones. Todos esos proyectos que seguís teniéndolo en la mente. Si no lo vas a hacer nunca, ya está. Déjalos ir. Y en todo caso, haz uno nuevo. Uno nuevo que considere lo que vos deseabas, ¿sí? Pero deja ir, porque si no, dejas ir todo eso, que se quede en sueño. Y los sueños, sueños son. Como decía un programa en Argentina una vez. ¿Sí? Hola Silvia, también bienvenida. ¿Sí? ¿Se entienden? Entonces, repasando, energía de muerte. Energía de muerte no la podemos quitar. ¿Sí? Pero sí podemos quitar todo eso, toda esa carga de todo lo que vemos negativo de la muerte. Vamos a separar muerte de dolor, muerte de, 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 de falla, muerte de error. Porque ya te dije, querés que se muera tu enfermedad, querés que se muera tu vicio, querés que se muera la mentira, querés que se muera la hipocresía, querés que se mueran tantas cosas en tu vida. Entonces, simplemente toma conciencia de que vas a dejar que la muerte lo arrastre y se lo lleve. ¿Y qué te lo quedas? Es una, es un pensamiento, es la conciencia. No tenés que hacer nada raro. Tenés que tomar conciencia y hacelo, probalo. Y ya vas a ver que ese bis, todo eso que vos querés dejar y no podés, en estas épocas siempre se va más fácil. Hacelo, probalo. ¿Sí? Acá nos dice, bueno, Mauro, la energía es de muerte de lo viejo, sí, aún más superficial que a nivel interno, pero mucho fuego en todo ámbito por acá. Ajá, en Chile, ajá, al menos en lo exterior se le ha puesto un límite a la injusticia, pero claro, siempre es más fácil iniciar con lo de afuera. Bueno, pero entonces eso quiere decir, si me han escuchado desde el inicio del programa, que en Chile se está moviendo mucha energía. Se está moviendo mucha energía. ¿Esto es bueno o es malo? Me pueden decir. Y, este, si lo ves del plano que todo lo que se tiene que terminar es bueno siempre y cuando continúen. Porque siempre que se hagan, ¿cuál es el problema de ir a quejarse de todo lo que está, del cansancio? Porque nos podemos cansar de todo lo que está mal y hacer lío. si todo queda en el lío, lo único que armamos es caos. No. Si vos tenés la elocuencia, porque esta es época de elocuencia, la belleza en lo que digo, casualmente en estas épocas, ¿sí? Si los políticos se dieran cuenta de esto, pero los políticos no saben de bioenergía, ¿sí? Los grandes líderes no saben de bioenergía, pero en estas épocas el otro te entiende con mayor facilidad. Entonces, claro, es época de ir y decir verdades. No de ir y enojarte con el otro, pero decir verdades. Va a estar todo más abierto. Entonces, por lo que me dice acá Mauro, ¿sí? Se le ha puesto un límite a la injusticia. O sea que Chile está muy al día con esta frecuencia, ¿sí? Lo de muerte, lo que es injusto, injusto, lo que tiene que terminarse y lo que tiene que empezar. Porque la vida y la muerte están ahí. ¿Qué sigue después de la muerte instantáneamente? La vida. ¿Qué pasa cuando algo termina? Algo comienza porque la energía no puede destruirse. Ustedes saben que se transmuta, cambia. ¿Sí? Como bien lo dijo Einstein. Entonces, en toda nuestra vida, ¿qué pasa cuando vos terminás con un hábito que te hace mal? Instantáneamente va a empezar algo nuevo en tu vida. No hay opción. ¿Qué pasa cuando vos terminás con una relación tóxica? ¿Sí? Una relación, por ejemplo, una pareja tóxica. Se termina la pareja tóxica. Capaz que seguís con la misma persona, pero la pareja tóxica se terminó. ¿Qué pasa? se abre y enseguida nace una nueva relación. En todo es así. En lo social, adentro, afuera. Entonces, presta atención a tu vida. Energía de muerte. No digas, ¡ay, energía de muerte! Ahora va a seguir la energía de muerte. No, aprovechala, recordá todo eso que parece que no se termina, injusticias, condenas, todo eso que te hacen o vos haces o vos te haces y usa esta energía de muerte a tu favor. Ponle un corte. ¿Sí? Ponle un corte que quiere decirme así, ¿cómo hago? Simple, agarra un papel. Todos podemos agarrar un papel y un lápiz. Escribí, no en la computadora ni en el celular. Agarrar un papel y un lápiz. Escribí, ¿qué quiero que se muera? Tal vicio, tal cosa, la costumbre que tengo de hacer esto, de mí, ta, 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 ta. ¿Sí? Primero de vos, ¿qué querés que se muera? Tu mala forma de esto, todo lo que vos querés que se muera, anótalo. ¿Sí? Y después de hacer una lista vas a tener muchas menos ganas de hacerlo en lo social. ¿Sí? Pero también, también va a surgir. ¿Sí? Bueno, me siguen viendo ahí porque hizo como un corte. No sé qué fue eso. Bueno, ¿sí? A ver si me he vuelto a hablar. ¿Se entiende? Esta es la energía que está ahora. Vos la querés aprovechar, la usás. Y si sos comunicador, si tenés, este, si tenés ahora algún trabajo donde vos te expreses, tengas algo que ver con la comunicación, acordate que estamos en época donde el universo entero te ayuda a la elocuencia a hablar con belleza. Parece que el otro te entendiera más fácil. ¿Por qué? Porque el universo está abierto a ver qué hay que terminar. A ver, te escucha con más facilidad. El psiquismo tuyo y el del otro. Entonces, como que nos entendemos mejor. Ahora es la época de ir a pedir perdón, de pedirle disculpas a alguien, de si viene alguien a pedirte disculpas ya vas a ver que vas a estar mucho más abierto. De decir esas verdades que te has callado por tanto tiempo. Esta es la época. Todo en el universo tiene un lugar. El universo siempre te va a ayudar, pero tenés que conocer la biología, tenés que conocer esas leyes para usarlas a favor. Hacelo, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Hacé esta lista, tomá conciencia y decíle al universo, universo, voy a darle muerte a todo esto. Y ya vas a ver cómo vas a tener mucha más energía. ¿Qué más podés hacer? Y hay un ejercicio que te enseñan a quemarlo al papelito. Después de decir eso, quémalo. Dáselo al sol, que la ceniza se vayan. Ya está hecho, dice uno, amén, está hecho. Son tipos rituales, pero lo que sea que vaya con vos. Y si no, simplemente tomá conciencia y sabé, sentí, que el universo te ayuda a que culmines. en el caso de lo social, pensemos, todo lo que queremos que se termine, los malos gobiernos, toda la imposición, el maltrato, hubo tantas cuestiones, ¿no? Pensemos, porque si uno de nosotros, uno de nosotros, que también somos parte del todo, una partecita nuestra dice, guau, conecto la energía de muerte con todo lo malo del planeta, yo mismo, cada uno de nosotros hace esa conexión, ojalá que se termine tal cosa, la manipulación, aunque no parezca, vos vas a estar ayudando mucho más al universo que esperando tener plata para ayudar a otro, ¿no? Porque todos los seres humanos somos iguales. Pensamos que solamente necesitamos, que solamente podemos ayudar al universo con plata. Si tengo plata, puedo ayudar a los animales. Si tengo plata, a los chicos. No. La biología es muy poderosa. Siempre te lo digo y te lo repito. Tu bioenergía es lo más valioso que tenés. Parece que es nuestro dinero, parece que es el cuerpo que tengo, parece que es otra cosa. No. Si hay el tesoro que tenés es tu bioenergía. ¿Qué haces con la conciencia y qué haces en el día a día? Ese es el poder que tenés. Entonces, si no lo tuviste hasta ahora, tómalo. Empezá por tomar conciencia y ponete fuerte y decís, ¿sabes qué? Me arriesgo a decir, quiero que esto se muera. No le tengas miedo a la muerte. La muerte viene a ayudarte y en este caso, en estos días, está acá para ayudarte. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que han estado en vivo. Recuerden que, bueno, yo después, ahora en un ratito voy a colgar este video hoy o mañana en YouTube para que lo puedan aprovechar más personas. si estuviste conmigo acá, escríbeme un comentario abajo, ¿sí? Escribeme un comentario, comentame, preguntá, ¿sí? Bueno, ustedes saben que me gusta mucho interactuar. yo siempre, siempre leo los comentarios y te voy a responder, ¿sí? Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Gracias por los que han estado acá conmigo en el directo porque para mí es muy importante esta interacción que hago con ustedes porque, si no, ya les dije, es como hablar sola. Y para hablar sola, bueno, ¿para qué hace uno los programas, no? Esto, uno hace los programas para que justamente lo puedan utilizar. Así que ya saben, dos energías que al fin y al cabo están juntas, ¿sí? Pero, muerte, mucha energía de muerte, la muerte es buena o mala, depende para qué la uses, ¿sí? Y, por el otro lado, elocuencia, vas a tener más elocuencia, vas a hablar más bonito, te van a entender más, ¿sí? Así que usalo a tu favor, aprovechalo, aprovechalo para hablarle a esas personas que no te animabas, ¿sí? Y ya vas a ver que van a estar mucho más abierto. Muchísimas gracias, Silvia, Andrés, Mauro, bueno, todas las personas bellas que me acompañan siempre, ¿sí? Abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.